¿Cuáles serían los puntos más importantes de esta nueva visión? Por un lado, se le otorga al presidente de la República, ya reconocido abiertamente, para evitar controversias constitucionales ante la Corte, que han habido en el pasado, el derecho del presidente a vetar parcial o totalmente el presupuesto de egresos. Nosotros pensamos que si el responsable de la política económica es el presidente, pues debe tener derecho, si disiente del presupuesto que aprobó el Congreso, a vetarlo. Además, se le otorgan al Poder Ejecutivo dos iniciativas preferentes para cada periodo ordinario de sesiones. De tal suerte que estas iniciativas sobre temas de interés nacional no podrán mandarse a la congeladora. El Congreso tendrá que, cada Cámara tendrá un plazo máximo de 30 días para votarlas en uno o en otro sentido, pero resolverla. De esta manera, el Poder Ejecutivo tiene una herramienta directa para influir en la agenda legislativa. Se le da más poder al presidente frente al Congreso. Y, sobre todo, va a permitir una nueva relación entre los poderes, en el sentido de que va a exigir el presidente definiciones al Congreso sobre temas sustanciales. Y ya serán los ciudadanos los que califiquen quién tiene la razón en el caso que el Congreso le diga no al presidente. Otra vertiente donde el Congreso también abre un flanco son las iniciativas ciudadanas. La necesidad de un referéndum para cierto tipo de reformas, etc. ¿Cómo va a funcionar esto? Así como el presidente tiene dos iniciativas preferentes por año, la reforma le reconoce a los ciudadanos también el derecho de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión. Por lo menos un .25% de ciudadanos que firmen en un sentido podrán hacer llegar al Congreso iniciativas como si fueran diputados federales o senadores y deberán de ser tramitadas igual que cualquier otra iniciativa. ¿Con qué características debe ser esta iniciativa popular, digamos? No hay límites. Solamente cumplir el requisito de que sea por lo menos un cuarto de punto de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. En el padrón. La otra que es muy importante es la que te referías, Roberto, a la consulta popular. Los ciudadanos tienen derecho a pedirle al Congreso que convoque a consulta popular sobre temas de trascendencia nacional. Y el resultado de esta consulta va a ser obligatorio para el Congreso, para el Poder Ejecutivo en su caso, o para cualquier otra autoridad competente. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Si los ciudadanos perciben que los legisladores no podemos ponernos de acuerdo en temas centrales, por ejemplo, reforma energética, podrán solicitar que se haga una consulta popular. Un referéndum. Y un referéndum. Le llamamos consulta popular, no le pusimos referéndum, para que los ciudadanos resuelvan, ¿verdad? Se consulte su opinión y este resultado obligará a los poderes de la Unión a acatarlo. ¿Qué pasa si es al revés? Si el Congreso sí apoya una reforma constitucional, por ejemplo, y hay un segmento de la población que pide un referéndum o una consulta popular para avalar o no esta reforma. ¿Eso aplica o no? No está construido el referéndum derogatorio en este caso. Lo que sí podría plantearse es una pregunta en el sentido de cuyo resultado obligue a un nuevo procedimiento de reforma de esa disposición. Ya. ¿Cuál vería usted que sería en orden de importancia la siguiente reforma dentro de este espectro? Bueno, me parece que también quisiera precisar que también el presidente le puede solicitar al Congreso la consulta popular. El Congreso la tendría que aprobar. Entonces, puede ser también un medio para dirimir controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí quiero aclarar que estas son prácticas de democracia semidirecta, Roberto. No son para sustituir la democracia representativa por una democracia plebiscitaria. No se trata de llegar a ese extremo, sino de perfeccionar el funcionamiento de la democracia representativa y que tengamos medios para resolver los impases legislativos. Hay una parte que para algunos resulta inquietante, aunque existen muchas constituciones, de que en ausencia permanente del presidente asume la titularidad del Poder Ejecutivo el presidente del Senado. Eso es lo que yo llamo la tercera vertiente de la reforma. La tercera vertiente de la reforma tiene un corte preventivo de situaciones de inestabilidad que pudieran surgir de corte político o económico en el país. En ese sentido vienen las disposiciones a la falta absoluta del presidente y viene también lo que llamamos la reconducción presupuestal. Respecto a la primera, se señala, la Constitución dice que si falta el presidente, por alguna razón extraordinaria, no deseable, el Congreso decide. Pero no hay una previsión en el corto plazo quién asume el gobierno. Si por alguna razón el Congreso dilatara en tomar esta decisión por desacuerdos, quién llena este vacío. Entonces, lo que estamos señalando es que el secretario de Gobernación asumiría de manera provisional la presidencia. Y fijamos un orden preferente, después sería el de Hacienda y después el de Relaciones Exteriores, con un artículo que hemos llamado Antihuerta. Es decir, el presidente provisional no puede ni remover ni designar al gabinete si no contara con la aprobación del Senado de la República para que no pueda alterar esa línea sucesora. Muy bien. Nos queda, senador, y vamos a ir a un nuevo corte. Todo el tema de qué pasó, por qué se atoró en la Cámara de Diputados una reforma tan relevante. Regresamos con ustedes en un minuto más. Muchas gracias.